¡Así sí! ¡Mamá! ¡La estás regando! ¡Mejor usa la cubeta! ¡Ándale! ¡Así sí! ¡Ayudemos a cuidar el agua! ¡Participa en Andalacici.com y síguenos en Facebook! ¡Ándale! ¡Así sí! Agua y drenaje de Monterrey. Nuevo León Unido. Gobierno para todos. ¡Gracias! ¡Buenas tardes! ¡Buenas tardes! ¡Disculpe amigo! ¿No tienes zapatos de cocodrilo? ¡No señor! ¡Ni modo cocodrilo! Y el cocodrilo salió bien triste. ¡Ay qué cocodrilo! Es que yo quería unos zapatos. Salió un pelado del Mercado Juárez con un cotorrito aquí en el hombro. Y lo paró. ¡Oiga! El animal que trae ahí habla. Le hace el cotorro. Un señor enojado con la vida. Un vendedor ambulante. Traía un triciclo amarillo. Los manublios oxidados. La llanta del lado derecho, ponchada. La cadena se botaba porque el centro de la bicicleta estaba fregado. Y traía un barril hasta acá. Hasta la cintura. Uno lo para a otro señor. Le dice, ¡Oiga! Disculpe amigo. ¿Usted vende tepache? No baboso. Estoy paseando al chavo del ocho. Dice de niños. ¡Mamá! 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 ¿Qué, amiguito? Mi hermanito se hizo popó. ¡Pol, límpialo! No, se cayó del cuarto piso. ¡Ay, qué! ¡Qué gacho! Pero me gusta. Oye, recordamos la línea de comunicación 20-20-88-65 y el Facebook, el Gordo y el Otro. Ahí en la página del Facebook del Gordo y el Otro. Ahí mándanos que tenemos todavía discos de Emblemático de Nuevo León y las llamadas. También vamos del otro lado del estudio con mi compañero Robert López, que está ya con el grupo Los Emblemáticos de Nuevo León. Así es. Muchísimas gracias. Buenas tardes. ¿Cómo están, muchachos? Bienvenidos, Emblemáticos de Nuevo León, el día de hoy con nosotros. Adrián, ¿cómo estás? Adrián García. Adrián García, excelente. Adrián, ¿tocas el bajo? Bajo sexto. Claro que sí. Acá de este lado, ¿quién tenemos con tu nombre? Soy Rámel Gutiérrez, soy de acordeón. Acordeón. Acá la batería. José Ángel Alaniz, batería. José Ángel Alaniz. ¿Y? Gerardo Ordeales, aquí está. Ahí está Gerardo, perfecto. Pues este es el disco de Emblemáticos de Nuevo León. Los mostramos, canciones como El Deseo de los Dos, Jugando a Poker, Mi Vergüenza, Reconciliación. Hace ratito fue la de Aquellos Ojitos Verdes, ¿verdad? La primera que iniciaron ustedes. Y Linda Muñequita. Y Linda Muñequita, perfecto. ¿Este qué número de disco es el que...? Están siendo uno de los primeros discos que tenemos. Hemos grabado anteriormente otro material de arte, pero este es el primer que me hice allá como emblemático de Nuevo León. Perfecto. ¿A ustedes dónde los podemos encontrar, Adrián? ¿Dónde los podemos estar escuchando? ¿Tocan en algún bar o algún evento privado? Ahorita solamente manejamos eventos privados. Eventos privados, línea telefónica que tengan, algún Facebook, correo electrónico donde la gente los pueda contactar. El Facebook es emblemáticos de NL, NL, arroba, conmei.com y la línea es 3589-005642. Perfecto, muy bien. Por ahí van a aparecer en pantalla para que lo estén viendo. Ahí están los números telefónicos de los muchachos emblemáticos de Nuevo León. Que la verdad, las cosas nos ha tocado trabajar en un par de ocasiones con ellos. Hemos estado trabajando y mi respeto, se toca muy bien en los muchachos. Sin duda alguna, yo creo que contratarlos sería algo seguro con ellos. ¿Son precios accesibles? Ah, no, claro. ¿De cómo cuánto estamos hablando? Este, la música es gratis, nomás el baile es el que se cobra. Es el que se cobra. ¿Y cuánto cobran? Porque con sombrero cobran más caro, ¿no? Ah, no, sí. Depende. Y así se quitan ropa y ese es otro baile. No, pues bueno, muchachos, muchísimas gracias que estuvieron con nosotros el día de hoy. La verdad, se los agradecemos bastante. Y pues bueno, ¿qué les parece otra rolita? Claro que sí. Dale pues, aquí están los emblemáticos de Nuevo León. ¡Venga! ¡Venga! Ya vine de donde estaba y no he logrado olvidarte Quiero que estás esperada He venido pa' llevarte Porque ya no soy el mismo Al que tú despreciaste Hoy te tengo más cariño Menos que más pobre que antes Me corrieron a pedradas Porque ya no soy el mismo Al que tú despreciaste Hoy te tengo más cariño Como es que más pobre que antes Como quisiera ser rico ¡Venga! 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 ¡Venga!